Hola, ¿alguna vez te has preguntado cómo podemos aprovechar la energía del mar para generar electricidad? Bueno, te presento la energía mariotérmica. ¿Sabías que los océanos con sus vastas extensiones de agua esconden una fuente de energía renovable casi inagotable? Esta energía se conoce como energía mariotérmica. Es una energía que fascinantemente aprovecha las diferentes temperaturas de aguas superficiales cálidas y las profundas frías del mar para generar electricidad. Imagínate cómo una planta de energía funciona con un gigante estudo termostato oceánico utilizando una diferencia de temperatura para producir energía limpia y renovable. Yo te voy a explicar sobre el gran potencial. La energía mariotérmica tiene un potencial enorme para satisfacer nuestras necesidades energéticas de forma limpia y sostenible. Es una fuente de energía renovable que no produce emisión de gases de efecto invernadero. Datos y estadísticas. Se estima que la energía mariotérmica podría generar hasta el 10% de la demanda mundial de electricidad. Eso es suficiente para alimentar a millones de hogares en todo el mundo. Ahora te voy a explicar sobre las tecnologías. Una descripción breve de dos tecnologías. Existen dos tipos principales de plantas mariotérmicas. De ciclo abierto y ciclo cerrado. En el ciclo abierto el agua del mar caliente se utiliza directamente para generar vapor. Mientras que en el ciclo cerrado un fluido intermedio como el amoníaco se utiliza para transferir calor. Recursos visuales. Para ilustrar mejor estas tecnologías te presento imágenes de una planta mariotérmica del ciclo abierto y otra del ciclo cerrado. La energía mariotérmica es una fuente de energía renovable y sostenible que aprovecha el movimiento de las mareas para generar electricidad. A pesar de su gran potencia los costos de la energía mareo motriz aún son un desafío para su adopción a gran escala. Tenemos que tener en cuenta los costos de inversión. En un proyecto de energía mareo motriz son considerables la construcción de infraestructura submarina como turbinas y generadores requieren tecnología avanzada y materiales resistentes a la corrección marina. Estos costos pueden variar según la ubicación y la profundidad del agua y la complejidad del proyecto. También tenemos que tener en cuenta las operaciones de costo y mantenimiento. Los costos de operación y mantenimiento de las instalaciones mareo motrices también son importantes. Las turbinas submarinas deben ser inspeccionadas y reparadas periódicamente, lo que implica costos adicionales. Entonces se debe tener muy en cuenta estos aspectos. Ahora les voy a contarles sobre el impacto y el impacto de esta energía renovable. Es importante considerar el impacto de los ambiental en la energía de la energía de la energía, incluida la OTC o San Thermal Energy Conversion, OTC ofrece varias potenciales de ambiental en las áreas, como reducir boas dentro de la energía exiliencia, y evitar más clean energy. Aunque, también hay algunas potencialidades, como impactos en la vida de la vida y los ecosistemas, Por ejemplo, OTEC plants may disprove the natural flow of water, currents, and affect marine organisms. Additionality, no pollution from OTEC operations could disturb marine life. To minimize this impact, several strategies can be implemented. Environmental impact assessment, low intervention technology, and continuous monitoring. La tecnología mariotérmica aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. Solo hay algunas pocas plantas de energía mariotérmica experimentales en operación en todo el mundo. Sin embargo, esta investigación y desarrollo activamente en nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y reducir costos de la energía. Esto tiene un potencial a futuro, ya que puede ser una fuente importante de energía renovable. Con el desarrollo continuo de nuevas tecnologías, la energía mariotérmica podría convertirse en una opción viable para generar electricidad limpia y sostenible para millones de personas en el mundo.